La semana anterior les mostré mis 50 Pokémon favoritos, y esta vez toca ver la otra cara de la moneda. Los 50 Pokémon que no me gustan, pero pero antes de empezar, debo explicarles una cosa muy importante. Si quieren adelantar esta explicación, pueden hacerlo, pero insisto, es muy importante que escuchen esto. Desde que inició los videos de 50 Pokémon, he notado que hay muchas personas que todavía no entienden que los gustos y las formas en que percibimos el arte, en este caso diseños, caen totalmente en lo subjetivo. Si a mí me gusta, por ejemplo, Pikachu, y a Panchito le gusta más Emolga, Pikachu no es más bonito que Emolga ni viceversa, porque mis gustos ni los de él son el centro del universo o la verdad absoluta. Por supuesto que desde un punto de vista objetivo, un diseño puede estar bien o mal implementado, pero en cuanto a gustos, no hay buenos ni malos, simplemente hay gustos y diferentes formas de interpretar. En este top habrán Pokémon populares, pero no por eso estoy intentando hacerme el polémico o algo del estilo, ni tampoco intento promover el odio hacia dichos Pokémon. Solo no me gustan, a mí, personalmente, subjetivamente. Todos los Pokémon son hermosos dependiendo de los ojos que los miran, y me gustaría que este fuera un espacio en donde podamos expresar lo que nos gusta o no nos gusta de forma sana. Una vez dicho todo esto, este top no es sobre diseños, es sobre Pokémon que por alguna razón personal no me gustan. Ojo, no odio a estos Pokémon del top, solo no me gustan. Una vez explicado todo, les aviso que van a escuchar mis quejas por más de 10 minutos, vamos a darle candela a esto. Ser ahora. A ver, si es muy bonito, lo es. Pero no veo nada detrás. ¿Es un tigre-cerval? Sí, pero explícame por qué es eléctrico. Y no hablo de entradas de la Pokédex, explícamelo a través de su diseño. Por ejemplo, Raikou tiene un montón de elementos que lo relacionan con electricidad y las tormentas, y me hacen verlo como la deidad del rayo que es. Ser ahora, en cambio, no me transmite absolutamente nada. Solo veo un diseño de tigre muy estilizado con un par de rayitos por aquí y por allá, que sí, se ven cool, pero nada más. Es genérico. Y para ser un Pokémon singular, me queda mucho a deber. Ni siquiera hay un lore detrás, pero bueno. Está en el lugar 50, así que de los que no me gustan, este es el que más me gusta. Colbat, Seal, Silicobra y Gival. Todos ellos son pre-evoluciones o etapas intermedias, y no me gustan por varias razones. Con Golbat y Seal, siento que no eran tan necesarios. Si solo hubiese existido Dewgong, como Pokémon único sin evolución ni pre-evolución, y suba de evolucionar en Crobat directamente, todo seguiría igual. No los extrañaría. Principalmente a Seal, que para mí es muy olvidable. Sobre Sillycobra, no soy muy fan de su figura. Sillycobra me parece tiene un cuerpo demasiado corto, y esa capucha de cobra tiene un color que la hace lucir demasiado dividida del resto del cuerpo. Como si fuese un accesorio en el que se quedó atorada. Sin mencionar que esa capucha está abultada no solo de los costados, como una cobra del mundo real, sino en la parte trasera de la cabeza. Se ve extraño. Sobre Gival, bueno. Es un Pokémon muy gracioso por su forma, pero al igual que con Seal, siento que no pasa nada si deja de existir. Pudo haber sido una línea evolutiva de dos etapas sin problema alguno. Latias y Latios. Veamos. El problema que tengo con estos dos inicia en 2003. Cuando vi por primera vez su artwork oficial, desde entonces me pareció que los dibujaron muy... tiesos. Parecen juguetes de plástico incapaces de mover su cuello y extremidades. Tiempo después los vi en movimiento y entendí que eran como jets y por eso los diseñaron así. Ok, lo entiendo. Pero luego me entero de que son tipo dragón, y yo la verdad no veo nada de dragón en esto. Psíquico les queda perfecto por su concepto secundario que ya todos conocemos. Volador le quedaría muy bien por el principal que serían los jets. Y además sabemos que estos dos iniciaron como Blazik en beta. Así que su inspiración está ligeramente vinculada a las aves. Incluso en su diseño, pues en plumaje y todo. ¿Pero por qué le dieron el tipo dragón? Ninguna, absolutamente ninguna parte en estos Pokémon me dice a mí que son dragones. Y hablando de dragones... Likiliki se los come. ¿Por qué en el mundo existe este Pokémon? Entiendo el concepto de su pre-evolución. No es la gran cosa para mí, pero lo entiendo. Pero darle una evolución que sea lo mismo pero más gordo es la cosa más innecesaria del planeta. No me gusta Likiliki, no me gusta nada. Dislike al Majin Buu. Kaleid. Lo sé, es el favorito de muchos de ustedes y entiendo por qué. Es un buen diseño realmente. Pero a mí personalmente lo que me transmite es que es un títere de palos muy frágil que con un empujón se cae y se parte en varios pedazos. Y bueno, esto... Eh... ¿Qué rayos es esto? Blitzel. Mi problema con este Pokémon es que está mal proporcionado. Al menos a mí me da esa impresión. Su cuello es exageradamente ancho. Casi tan ancho como el resto de su cuerpo. Lo mismo ocurre con su hocico. Es muy ancho y redondo que hasta parece ule. Y sé que las cebras del mundo real tienen el cuello ligeramente ancho, pero no a este nivel. Se ve muy desproporcionado y en consecuencia feo. A Selgor. Pasé muchísimos años de mi vida sin tener idea de qué rayos era este Pokémon, de verdad. Es tan difícil de comprender y asimilar su forma y ubicar cada parte de su cuerpo. Y una vez entendido el concepto, sigo sin saber por qué decidieron dibujarlo así. Se supone que es un Pokémon muy rápido. Pero con esas extremidades no me parece que pueda correr. Más bien tendría que dar saltos muy incómodos de ver, como alguien saltando dentro de un costal. Y esto se supone que es su boca. Pero dentro de su boca están sus ojos. Tengo muchas preguntas. Por cierto, olvidé mencionarlo en la introducción. Aunque sea un top 50, en realidad el orden no importa. Todos los Pokémon que aparezcan aquí no me gustan por igual. Excepto los primeros dos puestos. Ya verán. Snubbull. Seré sincero, este carnal solamente no me gusta porque me parece feo. No hay otra razón. Vaporeon. Es la única Evolution que no me gusta. Que se supone que es lo que está alrededor de su cuello. Se ve tan incómodo. Tanto como para él como para cualquiera que se acerque a acariciarlo. Aunque dudo querer acariciar a Vaporeon. La textura de su piel probablemente hacía escamosa como la de un pez. Y tampoco me imagino cómo esa parte del cuello lo puede ayudar a nadar. Si no es retráctil. Más bien le estorbaría. Y aunque no sea retráctil. ¿Para qué sirve? No lo sé. No es mi tipo de Pokémon. Slowpoke de Galar. Seré muy breve. Es exactamente lo mismo que el de Canto. Solo le pintaron estas partes de amarillo. Solo le pintaron estas partes de amarillo. Rapidash de Galar. En mi opinión desaprovecharon enormemente el potencial que tenía. Para ser uno de los Pokémon más bellos y majestuosos que existen. Su cabello parece... Pasta de dientes. ¿Cómo es que pasas de esta belleza a esto que parece pasta dental? Muy mal Game Freak. Muy mal. Pidioto, Staravia y Luxio. Estos tres para mí no debieron existir. Lo siento como una evolución intermedia metida en sus líneas. Porque sí. En especial Pidioto, que es un 90% similar a Pidiot. De hecho, cuando era pequeño ni siquiera sabía diferenciar a uno del otro. Son básicamente lo mismo. Y de la línea evolutiva de Doxeray, bueno. Pudo perfectamente ser como la de Pyror. Un bebé y un adulto. Luxio se ve raro ahí. Que entiendo que es como un adolescente, pero no me termina de gustar. Sobre todo el pelaje de su cabeza es... es raro. Lilip. Rose Raid. Con este Pokémon tengo un conflicto y es que no me convence eso de la mascarada. Fue un cambio muy abrupto en su línea evolutiva. Se supone que cada extremidad es un ramo de rosas, como lo estaba ya estableciendo su pre-evolución. Entonces, ¿por qué tiene sus pétalos en la cabeza? ¿Y por qué son blancos? Siempre lo vi como cabello y que Rose Raid era una anciana. Quizás sea solo culpa de la posición en la que lo dibujaron en el artwork. Pero lo poco que he visto de este Pokémon en el anime tampoco me gusta, así que... Mega Magwile y Mega Anfaros. Acá también seré breve. El único cambio relevante en el diseño de Mega Magwile es una boca extra. Lo cual rompe totalmente la mitología de su diseño original y no tiene sentido. Y respecto a Mega Anfaros... Cabello. Le agregaron cabello. Cabello. Lanthorn y Celebi. Ambos no me gustan por la misma razón. Me parece que están deformes. Uno está muy cabezón y el otro tiene el cuerpo muy irregular. Además, para estar inspirado en un pez abisal, es exageradamente amigable en apariencia. Y eso no me cuadra mucho aún sabiendo que los Pokémon son diseñados muchas veces para lucir amigables. Como que se pasaron con el ingrediente. Es un pez abisal por Arceus hágalo intimidante. Aerodactil Mega. Hablando de intimidantes. Lo único que hicieron fue ponerle fragmentos de roca distribuidos por el cuerpo. Se ve más intimidante. Sí. Pero cualquier cosa a la que le pongamos rocas incrustadas se va a ver intimidante. Es probablemente de las megas que menos me gustan actualmente. Percian a Lola. ¿Qué puedo decirles? Al igual que como ocurrió con Rapidash de Galar, este Pokémon tenía un potencial enorme para ser de los más elegantes que hay. Pero su cabeza lo arruina completamente. Captu. Eww. Terrakion y Keldeo. Los únicos dos espadachines que no me gustan. Keldeo me parece sacado de My Little Pony y sé que es un pony y por eso lo usa así. Pero no lo sé, no lo veo como un Pokémon sinceramente. Siempre me dio esa vibra como de ser de una caricatura de otra franquicia más que un Pokémon. Sobre Terrakion me saca mucho de onda su rostro. No se ve natural. ¿Recuerdan esa serie infantil sobre aviones con cara? Bueno, así. Delmice. De él no me desagrada tanto su diseño, pero me causa conflicto el concepto detrás. Se supone que es un alga poseída controlando un ancla. Pero cuando nace del huevo ya viene con el ancla. ¿Entonces no es un ancla sino su cuerpo? ¿Pokémon se está contradiciendo? ¿Y si no es el ancla entonces por qué en el timón está su ojo? ¿Y si no es su ojo entonces un pedazo de masa verde es un Pokémon sin boca, ojos ni extremidades? Es muy confuso. Melmetal Gigamax. Melmetal me gusta, pero su Gigamax no tiene ni una pizca de gracia. Es como con Magwile. Le agregan algo que ya tenía y que no era necesario. No sé qué tanto necesitaba existir esta forma, pero desde luego que no me gusta. Drizzail. Ser es rápido. Para mí esta es de las peores etapas intermedias de Pokémon. No hay más que decir al respecto. Por cierto, ¿por qué rayos tiene guantes? Ambipom, Weavile y Magmortar. Son para mí el ejemplo perfecto de la frase, si no está roto no lo intentes arreglar. Sneasel, Ipom y Magmar ya eran perfectos. Ambipom es feo y sus colas no tienen sentido. ¿Por qué dos? ¿Por qué las manos parecen globos? ¿Por qué su cara parece una calavera? Sneasel ya representaba muy bien el Kamaitachi. Y al evolucionarlo sobrecargan de plumas, esas que tienen la cabeza en forma de abanico, que lo hacen lucir cabezón y feo. Y Magmortar rompe totalmente la inspiración que seguía su línea evolutiva. Muy mal, en especial tú Ambipom. Eres feo y nadie te quiere. Es broma. Pero a mí no me gusta. Zapdos. Las alas rectas son obviamente para hacerlo lucir del tipo eléctrico. Pero creo que también le dan una apariencia como de papel o muy dura, como si no tuvieran movilidad. Pero el resto del diseño está muy bien. Lo único además de las alas que me chirría un poquillo, es que creo que tiene la cabeza un poco ancha, pero es una tontería, ya lo sé, a mí no me gusta. Y hablando de cabezas extrañas, Chuttle. ¿Qué onda Game Freak? ¿Qué onda Game Freak? ¿Por qué? ¿Por qué? Eevee Gigamax. Me molesta un poco que a los Pokémon en otras formas, dígase Mega Evolución, Formalola, Gigamax, etcétera, les sentan pocos cambios. Y ese es el caso de este Eevee. Lo único que crece es su pelaje alrededor del cuello y no tiene sentido alguno. Con Pikachu al menos haces referencia al diseño retro del Pokémon, pero ¿y aquí? Mega Pinsir y Spectrier. El primero siento que hay demasiados elementos, aunque entiendo el porqué, así son las especies de escarabajo en que ahora se inspira. Pero no solo hablo de los cuernos, vean las alas, vean lo incómodo que se ven esos picos incrustados. ¿Cómo puedes mover las alas teniendo eso ahí? O peor aún, ¿cómo las recoge? Sobre Spectrier, me gusta mucho el detalle de las pezuñas separadas del cuerpo, le da ese aspecto fantasmal. Mi disgusto es el pelaje, mismo caso que Rapidash de Galar. Se ve tieso. Debió ser como el de las patas, por ejemplo. Y ni hablar de las pestañotas que se cargan, no es lo mío. Y antes de llegar al top 10, Blinkbuck. Adoro su etapa final. Su etapa intermedia no está mal, pero Blinkbuck es feísimo. Al igual que con Pokémon anteriores, entiendo su concepto y está bien implementado en el diseño. Pero me parece muy feo. Vamos al top 10. Hitran. Es el peor representante de los volcanes y la lava que Game Freak pudo diseñar. Es feo, no es intimidante, no parece ningún animal, quizás un sapo, pero ¿qué tendría que ver un sapo con eso? Si me lo preguntan a mí, este es el peor Pokémon legendario de todos. No es memorable, su diseño no tiene mucho sentido, es feo y no huele a limón. Carcol y Koulosal. La primera etapa de esta línea evolutiva estaba bien. Era una idea original, pero luego evolucionan estos dos carnales y no me gustan nada. Koulosal parece Magmortar, pero de roca. Tiene el mismo cuerpo, y esa pila de carbón es innecesariamente larga. Abarca casi la mitad del cuerpo. Y de Koulosal, ¿qué puedo decir? Tiene la cabeza más fea que he visto en Pokémon. Quisieron hacerlo similar a Golem, pero no funciona, especialmente por la forma de los ojos, ¿qué onda? Y sé que sueno muy hater, lo sé, no los odio, pero son feos para mí. Mega Sharpido. ¿Recuerdan lo que les dije hace unos minutos sobre llenar de un montón de elementos un diseño? Mega Sharpido es el ejemplo perfecto de ello. Demasiados picos, demasiadas líneas amarillas. ¿Qué te hicieron, mi muchacho? Miren cómo masacraron a mi muchacho. Crescelia. Es un diseño muy bonito con una buena paleta de colores, pero no me gusta. Su cuerpo es tan... extraño. ¿Por qué tiene una barriguita? ¿Por qué tiene la cola tan recta? ¿Por qué tiene esas cosas de aquí? Investigue y no son sus brazos. Son como... ya saben. ¿Por qué tiene un tumor en la frente? ¿Por qué tiene esas... alas? ¿Anillos? Es tan bizarro si te pones a analizar este Pokémon. Diglett Alola. ¿Recuerdan lo que les dije sobre los pocos cambios en un diseño? Acá solo tiene otro color y pelitos. Otro color y pelitos. Mega Swampert, Gorbys y Raticate Alola. Pongo estos tres así para después pasar a hablar de los dos Pokémon que de verdad, 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 verdad no me gustan. Ya llegaremos a eso. Mega Swampert no me gusta porque no tiene sentido tener unos brazos tan fuertes y desproporcionados. Es un híbrido entre a Jolot y Muds Keeper. ¿Cómo rayos se justifica el cambio? Gorbys y Raticate Alola, bueno, sencillamente me parecen muy feos. Muy feos. Bueno, ahora sí estamos perdiendo el tiempo con estos dos. Ahora vamos con los Pokémon que menos me gustan de los casi 900 existentes. Vamos a darle la verdadera candela a esto. No es un secreto y lo saben muy bien que no me gusta para nada Indie Dee. Desde la primera vez que vi a este par de Pokémon los detesté. De verdad, los detesté. ¿Por dónde empiezo? A ver. Sus rostros son como gatos. Ok. Pero tienen cuernos. Ok. Pero los cuernos tienen forma de croissants. Ok. Y hacen que se vea como una cabra o algo del estilo. Pero se supone que era un gato. Pero luego vemos que es humanoide y tiene una cadera exageradamente grande. Entonces ahora aparece una botarga. Y tiene dimorfismo sexual y colores y tipos parecidos a Meowstic. Y además se supone que están inspirados en mayordomos y mucamas. Pero ¿qué tiene que ver ese concepto con el resto de cosas en su diseño? De verdad no tiene sentido. Y para colmo. Siempre que lo veo siento que hay alguien detrás. Hay un humano dentro. Como si de verdad fuera una botarga. No tolero a Indie Dee. No tolero a Indie Dee. Imagina que muchos creyeron que Indie Dee sería el primer lugar. Pero. Oh no. Hay uno peor. Como mexicano desapruebo totalmente el diseño de Jaulucha. Muchas gracias Game Freak por hacernos una referencia con sus colores de la bandera mexicana. Y con la lucha libre. De verdad es genial ver a tu país representado en una franquicia tan popular. Pero lo hicieron mal. Lo hicieron muy mal. El cuerpo es demasiado pequeño. Y la cabeza es exageradamente grande y desproporcionada. Tiene un pico porque es un halcón. Ok. Tiene sentido. Pero si le vas a poner un pico. ¿Por qué le dibujas una boca más abajo? ¿Qué es esto entonces? ¿Por qué un pico no es? ¿Para qué sirve? Deforme. Desproporcionado. Y se supone que esto es la representación de mi país en mi franquicia favorita. Como diría mi buen amigo Ebaru. Que de. Permanecí. Uff. Bueno ya fue mucha bilis. Quiero que ahora ustedes dejen en los comentarios. ¿Cuáles son esos Pokémon que no les gustan para nada? Recuerden ser respetuosos con las opiniones de los demás. Y recuerden también que son solo gustos. ¿Está bien? No se vayan a pelear. Yo fui Cosmic. Adiós. No se vayan a pelear. No se vayan a pelear. No se veía. No se vayan a pelear. Ca does.